Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Espíritu Santo, bueno, tú eres el portador de la paz, de la comprensión, del perdón, de la alegría. Por eso en este momento, Espíritu de Dios, manifiéstate allí en el corazón de cada papá, de cada mamá, de los esposos. Dale la gracia, Espíritu Santo, de aceptarse así como son, de seguirse amando como son. Quita de ellos toda discusión. Quita de ellos toda exigencia. Ayúdalos más bien a ser comprensivos, porque cada uno es diferente. Espíritu Santo, regálales tu paz. Dales tu paz. Dales la paz de Dios. Y únelos para siempre. Amén. Señor bueno, padre bueno, queremos pedirte en este momento por todos los papás y las mamás, que ellos saquen tiempo para escuchar a sus hijos, para comer con ellos, para jugar con ellos. Retira de nuestros labios y de los labios de todos los papás y las mamás aquella expresión, no tengo tiempo. Tú eres el dueño del tiempo, Señor. Por eso bendice cada papá, bendice a cada mamá, que hagan un par en sus vidas, que te dediquen el tiempo a ti, Señor, y dedicándote tiempo a ti, tendrán tiempo para ellos y tiempo para sus hijos. Bendice todas las familias, Señor, hoy y siempre. Amén. Espíritu Santo, bueno, toma el corazón, toma la mente de los jóvenes, de los hijos, sobre todo de aquellos que no se entienden con sus padres, que rechazan a los papás. Espíritu Santo, tú conoces todo. Llega hasta esos corazones, a esas almas, de los hijos, de las hijas. Borra toda tristeza, borra todo rencor, todo lo que los ha apartado, lo que los ha separado de sus padres. Quita de ellos todo lo que les impide vivir en paz allí en sus familias. Gracias, Espíritu Santo, bueno. Por favor, ayúdalos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a cumplir los mandamientos, empezando por amarte a ti sobre todas las cosas. Es decir, enséñanos, Señor, a dedicar el tiempo que te corresponde a ti. Todos los días, Señor, a leer tu palabra, a rezarle a la Santísima Virgen. Haz que los domingos, Señor, no nos dediquemos a trabajar. Auméntanos la fe para creer que si nosotros te honramos y te respetamos a ti, nunca nos va a faltar nada. Y en nuestros corazones, en nuestras familias, siempre habrá lo necesario y siempre habrá paz. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, síguenos regalando tu Espíritu Santo para comprender que somos hermanos todos, allí dentro de la misma familia, fuera de la familia, allí donde trabajamos, donde estudiamos, allí en el autobús que nos subimos en la buceta. Padre celestial, tú no nos quitas ese nombre de hijos, hermoso, sino que tienes tus brazos abiertos para ayudarnos siempre. Padre celestial, danos la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, de sentirnos hermanos, de no separarnos nunca de nadie. Amén. 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 Espíritu Santo, bueno, tú conoces el corazón de cada papá, de cada mamá. Tú conoces el corazón de cada hijo, de cada hija. Tú sabes, Espíritu Santo, qué sufrimientos hay guardados allí. Por eso, Espíritu de Dios, Tú que eres quien nos da la paz, la alegría, te pedimos en este día, por todas las familias, por todos los hermanos, por todos los hijos, ayúdales a perdonarse. Ayúdales, Espíritu Santo, a ir sacando con bondad, a hacer una buena confesión, sacar con bondad todo aquello que les ha causado dolor y tristeza, y con lo que ellos, a su vez, le han causado dolor y tristeza a los demás. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Amén. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, bendice a todos los papás, a todas las mamás, a los jóvenes, a los niños. Ayúdalos a que en sus hogares se rece el Santo Rosario, porque familia que reza unida, permanece unida. Y por eso, Madrecita, por las intenciones de cada papá, lo que tienen en sus corazones, los jóvenes, los niños, te decimos con alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre bueno, Padre celestial, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque somos tus hijos, Señor, porque tú nos llamas hijos. Por eso te pedimos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que nos regales tu Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de nosotros abramos nuestras Biblias en las casas y comencemos a partir de hoy, a leer, a descubrir, a abrir ese tesoro maravilloso, donde tú nos hablas de la paz, de la salud, del perdón. Padre celestial, que hoy, en nuestras casas, a partir de hoy y para siempre, se abra la Biblia para leerla cada día. Y así, Señor, seremos felices, en familia y para siempre. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, danos la gracia de comprender que si le damos a otra persona, que si ayudamos a otra persona, estamos haciéndolo contigo, Señor. Danos un corazón lleno de confianza, para creer que no se nos va a acabar lo nuestro, por compartir con un hermano. Danos un corazón generoso. No tengas la mano extendida para recibir, y cerrada cuando haya que dar. Danos manos abiertas, Señor, para ayudar a todos, especialmente a los de nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en el pobre, en el triste, en el necesitado. Amén. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en el pobre, 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 en el pobre. Espíritu Santo, bueno, toma a todos los papás y las mamás, dale la gracia, Espíritu Santo, de leer la palabra de Dios. Dale la gracia de que ellos cada día se sienten a orar, a rezarle a la Santísima Virgen, para que sus hogares sean santificados, para que sus hijos les vean a ellos orar, les vean leer la palabra. Espíritu Santo, bueno, perdona y borra de las familias todo aquello que les ha causado tristeza a los hijos, que les ha causado llanto y sufrimiento. Ayúdalos, Espíritu Santo, a unirse como familia. Guíalos hacia Dios, dales un corazón fervoroso, un corazón humilde y un corazón perdonador. Amén.